Hoy es un gran día para todos los que formamos parte de Iberia. Los 16 aviones de largo radio que se han anunciado hoy son una estupenda noticia para la compañía y para nuestros clientes. Estos modernos aviones nos permitirán continuar renovando nuestra frota de largo radio. Al ser más eficientes, también ahorraremos combustible y contribuiremos a cuidar el medio ambiente. Este anuncio confirma que la reestructuración que estamos acometiendo en la compañía empieza a dar frutos y nos permite seguir invirtiendo en el futuro de Iberia. Me gustaría también destacar que varias piezas del A350 por el que hemos apostado se fabrican en distintos lugares de España, en Getafe, en Illescas y en Puerto Real. Nuestro compromiso es con Iberia y es con España.